Hola que tal amigos y amigas de la crítica de Gromex, que pasen un excelente día, vamos a platicar de nueva información. El día de hoy estaremos hablando del tremendo periodicazo que le dieron a Ciro Gómez Leiva, lo de que en su programa presentara información falsa, presentara las llamadas fake news. Y es que Ciro Gómez Leiva se quiso pasar de listo, presentó el nombre de un comandante de la Guardia Nacional y lo quiso embarrar con Genaro García Luna. Como ustedes saben, Genaro García Luna ya fue arrestado en los Estados Unidos, tiene este vínculo con Felipe Calderón y ya todos nosotros no sabemos ese escándalo. Lo preocupante aquí es que luego de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina refiriéndose a quien tuvo vínculos, a quien estuvo cercano a Genaro García Luna y que esté trabajando actualmente en su gobierno, se va. Lo voy a correr, decía Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué quiso hacer Ciro Gómez Leiva? Retomó esas palabras del presidente de México y metió el nombre del comandante de la Guardia Nacional diciendo ¡Ay Andrés Manuel López Obrador! Ahí tienes a un comandante de la Guardia Nacional que es cercano a Genaro García Luna. Esto fue desmentido, veremos la respuesta de Luis Rodríguez Bucio, quien es este comandante de la Guardia Nacional y cómo le da un tremendo periodicazo a Ciro Gómez Leiva. De eso estaremos platicando en este video. Siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Bueno, vamos a arrancar con la información. Hay que recordar cuál es la estrategia que ha llevado a cabo Ciro Gómez Leiva en estos últimos días luego de los tremendos escándalos en torno a Genaro García Luna y cómo también se le viene vinculando con Felipe Calderón. Tenemos aquí en pantalla patético Ciro Gómez Leiva defiende al corrupto de García Luna, lo quiere convertir en un mártir. Entonces, decía Ciro Gómez Leiva, es increíble cómo lo están linchando al pobre de García Luna. Todavía estas son investigaciones que se están llevando a cabo. Todavía no hay que llamarle narco al propio García Luna. Esto es muy precipitado. Salía Ciro Gómez Leiva a defender a su cuate, a su compadre, el señor Genaro García Luna. Entonces, viendo esta faceta que tenía ya Ciro Gómez Leiva, el defensor de los corruptos, teníamos esta información que se empezó a difundir y se los voy a presentar rápidamente en pantalla. Veremos lo que es la respuesta de este comandante de la Guardia Nacional. Pero primeramente vamos a ver la información que difundió Ciro Gómez Leiva en su programa el día de ayer. Bienvenidos amigos, estén atentos, escuchen esto, es impresionante. Pero sí, Ciro Gómez Leiva le está haciendo el trabajo sucio, la guerra sucia a la oposición. Vamos a escuchar estas palabras de parte de Ciro Gómez Leiva y cómo quiso embarrar a Luis Rodríguez Buccio. Gire instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno. Quienes participaron, estuvieron en el equipo de García Luna. Quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay. Pero sí los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones para afuera. Pero ¿de qué funcionarios está hablando el presidente López Obrador cuando dice que va a limpiar el gobierno de restos de Genaro García Luna? Pues en primer lugar estaría el general Luis Rodríguez Buccio, ni más ni menos que comandante de la Guardia Nacional. El general Rodríguez Buccio, entre 1994 y 1999, fue adscrito de la Secretaría de la Defensa Nacional al entonces CISEN. Ahí le reportaba al titular del grupo institucional del CISEN. ¿Y quién era ese titular? Era Genaro García Luna. Bueno amigos, ahí ustedes pudieron escuchar perfectamente, ahí están las imágenes. Puse esta imagen precisamente para no pasar lo que es esto que estuvo difundiendo Ciro Gómez Leiva en pantalla, porque el tema de los derechos de autor, ustedes ya saben esto del derecho de autor, es bastante serio. Pero ustedes escucharon perfectamente el audio, refiriéndose a Luis Rodríguez Buccio. Ahora, vámonos con la respuesta del comandante de la Guardia Nacional. Dice, agradeceré mucho al señor Ciro Gómez Leiva verificar la información que dio anoche en su programa televisivo. Jamás en mi tiempo de servicios he tenido que reportar sobre mi trabajo al señor Genaro García Luna. ¿Qué les parece amigos? Entonces aquí también los comentarios, inmediatamente los internautas se empezaron a lanzar contra Ciro Gómez Leiva, que últimamente ha estado difundiendo muchísima información falsa. Eso es lo que preocupa. Periodistas que supuestamente dicen que son éticos, que son bastante honestos, que ellos sí luchan por informar a los mexicanos. No parece amigos, parece que estos tipos nada más se encargan de difundir fake news. Inclusive aquí están distintas notas señalando lo mismo. Comandante Rodríguez Buccio desmiente nexos con García Luna. Interesante amigos. Entonces, dice, esta mañana el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Buccio desmintió su relación con el ex titular de Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como se difundió en algunos medios de comunicación. Entonces, luego de estas palabras, y esto es lo que preocupa. Ahí ustedes vieron la palabra distintos medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Luego de las declaraciones, luego que eso presenta Ciro Gómez Leiva, ¿qué quiere hacer? ¿Cuál es la estrategia? Intentar embarrar, empantanar a quien es el comandante de la Guardia Nacional y meterlo en el debate. Decir que tiene nexos con García Luna. Decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ustedes también escucharon las palabras ahorita, de que quien estuviera en el gobierno y que estuvo cerca con Genaro García Luna, quien tenga este vínculo, se va del gobierno. Decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo no lo quiero aquí, yo no quiero tener estos nexos con los narcos aquí en mi gobierno, yo no lo voy a tolerar. Está bien, hay que hacer investigación, hay que ver cuáles funcionarios están metiendo la pata, quién no está haciendo bien su chamba, y quién evidentemente también tiene estos nexos con Genaro García Luna. Pero de eso, ahí a estar difundiendo esta clase de fake news, es preocupante amigos, porque todavía no se da a conocer absolutamente nada. Ciro Gómez Leiva parecería que nada más lanza la información, no más porque sí, cuando deberíamos de decir, bueno, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está eso fidedigno? Fidedigno que supuestamente Ciro Gómez Leiva está difundiendo. Entonces, le responde de esta forma, perdón, inclusive le responde aquí a Radio Fórmula, un espacio donde Ciro Gómez Leiva trabaja. Jamás he reportado sobre mi trabajo a García Luna, diciendo el comandante de la Guardia Nacional, yo nunca tuve esta cercanía, yo nunca le reportaba, nunca le rendía cuentas a Genaro García Luna en mi administración, en mi tiempo. Entonces, ¿qué estamos hablando Ciro Gómez Leiva? Entonces, sabemos que Ciro Gómez Leiva ha estado en la polémica, ha estado defendiendo a tremendos corruptazos, lo veíamos con el caso Rosario Robles, diciendo, Ciro Gómez Leiva, todo parece cerca Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, están llevando a cabo una cacería de brujas, van por los corruptos, pero no está nada bien, ¿por qué? Porque parece una cacería de brujas, parece que el presidente de la República los quiere linchar. Decía Ciro Gómez Leiva, esto es un linchamiento total, ¿qué está haciendo Rosario Robles en prisión? La están linchando, ¿cómo es posible? Todavía están las investigaciones, todavía no están los datos concretos y ya la tienen ahí metidita en prisión, es impresionante. Es lo que les digo, estos periodistas, y perdónenme la palabra, mercenarios, se han encargado de defender a estos corruptos, se han encargado de defender a un Genaro García Luna, que no queda duda, vean nada más cuando se los estoy diciendo, no queda duda, luego de investigaciones de Ana Bel Hernández, esta periodista muy importante, que lo decía con los libros, muchos la tachaban de loca, muchos decían, es que ¿cómo es posible que lo que está diciendo Ana Bel Hernández tenga sentido? En estos libros que Ana Bel Hernández con constante investigación durante muchos años, siempre lo dijo, siempre fue un secreto a voces, hoy, que ya se están dando a conocer que los Estados Unidos efectivamente lo están buscando por este tipo de cosas, salen los defensores de la justicia, salen los defensores que son patéticos, patético lo de Ciro Gómez Leiva, entonces, así es como se quiso empantanar, Ciro Gómez Leiva quiso involucrar al comandante Rodríguez Bucio, y así le respondió, y qué bueno, qué bueno que le ha dado un periodicazo, y ya es para que entienda Ciro Gómez Leiva que ya basta las fake news, y va a comprobar algo, si lo va a demostrar, que lo haga bien, que lo haga efectivamente, y que se lo denuncie al presidente Andrés Manuel López Obrador, y de una vez se los digo, si va a haber aclaración, si en algún momento, si tuvo este vínculo el comandante Rodríguez Bucio, y si el tiempo le da la razón a Ciro Gómez Leiva, está bien, está perfecto, pero hasta ahorita no se sabe absolutamente nada, no se sabe si en realidad tuvo ese vínculo, pero ya el comandante Rodríguez Bucio dijo, ¿saben qué? Oye, tranquilito Ciro Gómez, ¿qué está pasando? Pruébame, demuéstrame que efectivamente así fue, ya no volvió a responder Ciro Gómez Leiva, y el silencio, ojo, el silencio, prácticamente, ¿cómo es esa frase que ya se me olvidaba? El que calla, otorga, ojo amigos. Bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video, denle su pulgar arriba, suscríbanse a este canal, si todavía no se suscriben, compartan esta información con su amigo, con su amiga, con la tía, con el tío, con el abuelo, la abuela, Twitter, Instagram, Messenger, Whatsapp, Twitter, por todos lados, difunden esta información, les dejo en la descripción mi Twitter, mi correo electrónico, y también les dejo en la descripción nuestra cuenta de PayPal y tarjeta Saldazo por si gustan apoyarnos con alguna donación, que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima.